¡Sala! 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 ¡Eso es! ¡Ahora sí! Mira que estoy aquí grabando la peleita de los nenes de novelto. Mami, voy ahora, voy ahora. ¡Eso es! ¿Saliste por el otro rey? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí mismo es, chicas! ¡Ahí mismo! ¡No! ¡Yo dije cerca! ¡Ahí mismo es, Jackie! ¡Ahí mismo es! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aytencio! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! La cultura es rico. Qué bien que están estos. Bueno, estos dos muchachitos que se van a tener visto en el trabajo, los felicito por este nombre. Gabriel Santiago. Gabriel Santiago. Gabriel Santiago. Y ambos han llevado una viadilla de trabajo por aquí. ¡Eso! Y los dos son campeonatos. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es!